Arranca, Arranca bendita. Impacto. Canaletti a los tiros con el pelado. Escuchame una cosa. La mayoría dice... Yo te digo que es inconstitucional, está claro, que te digas sí. Yo no estoy hablando con vos, yo te hablo con el público. Va a haber un crimen ahí, este... Vos sos un instrumento que está allí, pero en realidad este programa está hablando con el público. Y tu participación es para esclarecer, no para venir a decir ocurrencias para quedar mejor que el otro. ¿Está claro? Corta la bocha. Esto no se hace, nené. Furia va a ganar gran hermano. ¿Tienen que comience la guerra? ¡Sí! ¡Eso nunca terminará durante seis meses, maldito! No, está re loco, amigo. No, no, charla. Chicos, le están diciendo cosas que, sinceramente, yo le dije, compañera, porque yo estar nominada no hace falta. Cada vez que van, ella absorbe, lleva y trae. O sea, basta, no lo vemos, quiere. Lo dijo usted. ¿Cómo llega el 24? Quiere hija, quiere hija. Escuchá bien, escuchá. Solamente quería desearles Feliz Navidad, que terminen bien el año y vamos a tratar de que el 24 sea un año en el cual podamos empezar a reconstruir la nacer. Muchísimas gracias y felicidades. Me voy a seguir trabajando. Se fue. Un corte y una quebrada, y enseguida volvemos. ¡Mierda, querido! Vamos arriba, acá lo tenés, míralo. ¿Qué haces, Betito? Acá lo tenés en vivo, directo. Y a todo color. ¡Beto! ¡Beto! ¡Casela! Sí, señoras y señores, el conductor número uno de la televisión argentina, Beto Cacelaela. Acá estamos para hacer los divertidos de la mente de familia. Mucho verde hoy. ¿Lo viste? Sí, la esperanza. Atrasando al Lola. Me avisaron que había que venir de verde. Un poquito de esperanza. Estoy indignada. Bueno, tampoco es para tanto. No. Ahora Rita te consigue algo. Vino a la computadora Oliveras para que hagamos con el otro. Arriba, 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 Argentina, vamos. Hoy hacemos ejercicio endorfínico de superación personal. Totalmente. Es una descarga porque estamos en un momento donde está la Argentina angustiada. Estás con mucha tristeza, pero hay que levantarse y darle palo. No hay que tirar el suelo, Argentina. Vamos, sí. Arre, arre pa'lante, Argentina, arre pa'lante. Preparate, Horacito, que hoy viene, viste, de... Sí, sí, sí. Yo tengo las rodillas un poco dañadas. Bienvenida. ¿Cómo está la Romy? Muy bien. Se te nota, querida. ¿Quiere hija? Bueno. Bueno. ¿Quiere hija? ¿Quiere hija? Sí, quiere, quiere. Verde porque yo sí entendí el código. Yo te leo, te leo, y de momento viene de verde, yo vengo de verde. Yo estuve en una pista ayer, el que lo agarró, lo agarró, el que no lo agarró. Es así. ¿Flats bien? Estoy espectacular. Estoy verde, pero por dentro. Ah, maduro. El hortían sobre los de NU, que presentó el presidente Milley, si son constitucionales, si son anticonstitucionales, y ya la cosa se convierte en personal. Sí. Ah, va. Dice, por favor. Mire. Pero hagamos una cosa, no te lo preguntemos a vos. Preguntémoselo a los jueces. Si vos no sabés, preguntémoselo a los jueces o no. ¿Qué le parece? Pero escúchame, me está un poquito menospreciando, ¿no? Es como que tengo miedo a que termine mal. No sé. Porque después de todo soy un periodista y puedo dar una opinión. No, no, pero vos mismo dijiste, yo no sé. Está ahí, ¿eh? No, pero vos me dijiste, pero pará, vos me dijiste, yo no sé. Perfecto. Si vos no sabés, preguntémoselo a los jueces, entonces. ¿Se hace el canchero, un paná? No, puede ser. ¿Qué dicen los constitucionalistas? Eso es una respuesta de cafetín. La inmensa, estamos hablando con cierta altura. No me des una respuesta de cafetín. ¿Vos querés pelear? ¿Vos querés pelear? En serio, te digo en serio. Respuesta de cafetín. Me encanta. Te delatás un poco la edad. Sí, claro. Cafetín es el tipo que fue el mundo ribero. La ñata contra el vidrio. Para mí, Canaletti forma parte de este programa. Es casi como un panelista. Sí, obvio. Y según por ahí anda, ¿eh? Pero más Canaletti. Canaletti está en todos los informes de Bendita, chicos. Escuchame, se descompensó Canaletti después de esto. Tremendo. Tengo que atenderlo, ¿eh? Que lo tome en serio. Sí, sí, sí. Se descompone. Llenar arbolito con Casa del Audio. Hasta 3 y 6 cuotas sin interés. Créditos personales. Ofertas para renovar tu aire. Imperdibles. Y siempre, siempre en Casa del Audio el precio más bajo. Entrá ya. Casa del Audio. Ya tener el ganador, ganadora de gran hermano. Por experiencia, ya se tienen como un algoritmo de que... Y Furia. Furia, ¿cuál es? La chica la peladita. La peladita. Pero no la iban a eliminar el otro día. No. Más aún. En que la Argentina está hoy de acuerdo. Furia ganadora de gran hermano. Sí. ¡La Argentina! ¡No! ¡No! Yo no estoy de acuerdo con que sea la ganadora de gran hermano. Qué raro. No estoy acordada. ¿A quién te gusta a vos? No, no digo que me gusta. Digo que si uno analiza los gran hermano anteriores, nunca el que se destaca demasiado, el que llama mucho la atención, llega a buen puerto, digo yo. Va a generar contenido, vamos a hablar de Furia mucho tiempo, pero en algún momento se va a ir. Sin embargo, tiene muchísimos recursos, usa todo su cuerpo para lucirse y me parece que tiene más texto que todos los demás. Además, creo que la sociedad argentina está canalizando su enojo en apoyar a Furia. ¡Ah, la pelota! Porque quiere ver a todo el resto de los pibes de la casa totalmente enloquecidos, sacados, violentados con lo que hace esta chica. ¿A vos no te gusta esto? ¿Por qué, Fara? ¿Por qué la gozan? ¿Cuál es el don? ¿No te gusta el formato de gran hermano? ¿Pero qué canta, baila? ¿Qué es lo que hace? No. Nada. ¿Se toca? Nada. ¿Vos sabés que en Furia había una yegua? No le digas sí, señor. Es que sí, sí, señor. Es una ganadora de hace 25 años. No había un caballo, Furia. Furia. ¿Pero qué hace Furia? ¿Trabaja en algo? ¿En Gran Hermano? ¿En Gran Hermano? No, no, no. Gran Hermano no es un trabajo. Gran Hermano es un todo un trabajo. Ya se encontraron. Así como nosotros. Tiene a ellos que pierden tiempo viendo eso. Es el formato más exitoso de la tele, ¿te guste o no? Sí, eso que estamos viendo ahí, eso que se agarra de abajo, es una falta de respeto. Me parece una grosería de a uno argentino. Momento, de a uno. Chicos. Tenés 48 años de televisión, Horacio. O sea, tendrías que aprender a que cuando hable otro te callás. Yo estaba hablando de... Esto no es esos programas que arman ustedes, que eso es el programa de Cafetín que discuten de Furia. Estaba hablando yo, me interrumpieron. ¿Quién era Furia? Estaba la locomotora hablando. Una degua hace mucho tiempo. ¿Vos te acordás de Yatasto? Claro. ¿Yatasto perdió con quién? Con Branding. ¿De qué hablan? Yatasto era el caballo del pueblo y en la carrera principal del Bedegrini, primero Branding, segundo Sideral, tercero Yatasto. Mirá cómo se acuerda. ¿Qué decías, locomotora? Que no te gusta cuando se toca acá. No, no, pero eso es algo muy... Me parece una... Que no es femenino. No, no es femenino, no. Eso es una... Es agresivo. Es una falta de respeto. A ver, los chicos ven eso. Ven el programa. Y toman el ejemplo. Sí, obvio. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que está mostrando la televisión? Ven cosas peores. A ver, tendría que haber un gran hermano, pero de talento. Muy bien. De laburo. Muy bien. Muy bien. No, muy bien. Pero no así. De algo que se toca la... No. No estoy en eso. No, no, no. Andá a laburar, le diría. Andá a laburar, le diría. Es lo que dije yo. Andá a laburar. No, clima, línea, pensamiento. Horacio y locomotora. Son el uno para el otro. No se trata de eso, gran hermano. Claro. Se trata de llamar la atención, de lucirte frente a las cámaras. Con un talento, con un don, no tocando que haya dado. Pero no es un talento de llamar la atención. ¿Qué te parece? No, no, no. ¿Qué es como le gusta a Horacio? A ver, vos se guardaría eso en la calle. Te agarraría de abajo ahí. ¿Verdad que contento que está Horacio? Muy bien. Pero mirá que bien lo hace. Si eso está bueno, entonces, hacelo vos. O hacelo vos. Qué bien lo hace. Claro. Ilógico. Claro, porque no van ustedes. Usa su cuerpo, como quiere. Una gran plataforma para empezar a generar contenido y hacerse famoso. ¿De qué manera? Que está ahí ingresando a la casa de gran hermano para hacerte conocido. Pero mostrando qué. ¿Qué talento tienen los de gran hermano? Muchos. Cocinan, bailan, hacen gimnasia, cantan. No todo el mundo tiene que tener un talento. ¿Cómo que no? Hay gente que no tiene talento y está bien. Mirá los otros. Para trabajar por tu función hay que tener talento. Tampoco nosotros somos Julio Boca. Claro, que yo no soy Ernesto Sábato. No importa. No, no, no. Vos tenés tu talento. Vos contás chiste. Tenés tu talento. No, no, no. Contás chiste. Contás chiste. No es laburata. No, no, no. Es un laburo también. Según la Romy expresa el ánimo de los argentinos. Por lo cual hoy, según la Romy, todos somos furia. Vamos a ver. A solo dos semanas de su debut, Gran Hermano ya tiene a su posible ganadora. Y no lo decimos nosotros. Lo aclaman los medios, las redes y la amable teleplatea. Se trata ni más ni menos, como todos ya habrán adivinado, de la revolucionaria furia. La más punk de todos los punks. Quien con sus delirantes reacciones deja la cazapatas para arriba y pedaleando en el aire a todos los opinólogos. Estamos ante la Kill Bill Argentina. Luz. Cámara. Acción. Sos el líder. Escuchame bien. Queda Juliana Furia y queda Axel. Tengo miedo en este momento. ¿A quién vas a rescatar de esa placa? ¡Habla, marica! Voy a salvar a Axel. ¿Y el pelado? Con furia yo intenté conocerla más en profundidad. Qué rico el pelado, ¿eh? No, no me bastó. Sigue siendo afinidad. Porque no te mueves solo. Epa, epa, epa. Algunos necesitan de gente y otros pueden ganarse la casa sola. Algunos necesitan de gente y otros pueden ganarse la casa sola. Cómo me gustan estas cosas. Posta que Furia está haciendo lo mejor de GH porque si fuera por los demás sería un embole esto. ¡Sangre! Acaba de pasar algo. ¿Qué pasó? No es bueno. ¿Qué pasó? Ya estoy con ustedes. ¿Qué pasó? No. Y vamos al tape. Nosotros de alguna manera medio que juramos lealtad, ¿verdad? De nosotros. ¿Cómo? Sí, eso es de borrullar. Paz. Oye, pero eso siempre. Es con Dios. Los pibes primero. Los pibes primero. Tiene las tetas, ¿no? Bueno, las tetas. Martín. Advertí diversas situaciones en donde manifestaste. ¡Sí! El propósito de salvar a Axel. Nacho, agarrate los pantalones. Sí. Te retiro el beneficio de la salvación, por lo cual tu decisión queda anulada. ¡Vamos! 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 ¿Qué te duele? ¡Por fin te hace justicia, loco! ¡Harta! ¡Harta! ¡Ay, por favor! ¡Puro complot, boludo! ¡Puro complot! ¡Qué personalidad que tiene! Estamos todos de acuerdo que Furia es lo mejor de esta edición de Cristal, gracias al genio que la dejó entrar. ¡Para que aprendan, hijos de p***! Si yo estuviera ahí adentro, ¿sabés qué? ¿Por qué me voy? ¡Me voy! ¿Qué podría? Andate María, ¿todo bien, mi amor? Andá, máquina, no, nadie te detiene. ¡No es violenta! ¡No es violenta! ¿Estás chequeado? ¡Quieren pelear, maldito! ¡Tienen que comience la guerra! ¡No es violenta! ¡No es violenta! ¡Y se nota mucho! ¡Eso nunca terminará durante seis meses, maldito! ¿Te podés callar un poquitito la boca, please? Me parece un ordinario. Bueno, entonces, ¿por qué no caminaste en el conurbano, querida? ¿Qué clasista? ¿Por qué es una cuestión de barrio? Por rubia nomás, chao. ¡Se fue! Cada vez que van, ella absorbe, lleva y trae. O sea, basta. Yo sabemos quién es. Te diga y termina, hormiga. Si hubiera llegado y traído, yo me voy a pelear con Sabrina. Y te lo digo ahora. ¿Listo? Pero no fui yo. Fuiste vos, corazón. Uy, se lo redijo. Basta, salte a la víctima. Beso. ¡No es violenta! ¡No es violenta! Todos nosotros cuando estábamos por no mirar más Gran Hermano, pero furia nos salva el GH y nos buscamos pochoclos para verla sacando caretas. Y mientras todo se derrite en el cerebro pensando estrategias y contraestrategias para sobrevivir en la casa, furia, a fuerza de bardo y carnaval, se está convirtiendo definitivamente en el centro del reality. Y la cosa no termina acá. ¿Algo que le quieras decir a Martín? La c*** de tu madre. Sabía que lo iba a salvar a Axel y que sabía que me iba a meter en la placa. ¡A la pepeta! No tengo ningún problema, no, a no ser que ya lo tenga conmigo. ¿A quién subís a placa? Martín, te escucho. A vos. Es una hermosa psicópata. O sea, no me gusta lo violenta que es representando a la mujer. Eso fue hace 45 años. Esta chica furia, con menos violencia, es un espectáculo. ¡Mire! ¡Dia uno se va a la guita, la colito! Uy, justo este otra vez. A mí lo que molesta es que gritées. Si no, estamos nadie gritando acá. Estamos todos callados. Porque tenés sueño. Estamos todos. No, no, no es sueño. No es sueño, no es sueño. Como dirían, en el barrio se pudrió todo. Se pico mal. No es que no gritan nada. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si yo no me hubiera? No grité acá. Oye, se nos fue en serio. Se nos fue en serio, sí. Se nos fue en serio. ¡Vamos! ¡Se nos fue en serio, el paisa! Te va a volver loco. Yo le pido al público que la dejen adentro si queda placa. Claro. Porque digo, yo ya estoy recontra podrido, perdón. ¿El vuelo es bueno? No, o sea, digo, si no pongamos un programa acá en el 9. Cuidado. Hacemos la competencia y ponemos un cotolengo. ¿Viste? Donde todos nos decimos, no, el tiempo no te lo limpio yo. Así podés hablar tranquila. Yo es tan chicanero, pero mal. Pero no solo Furia tiene una personalidad hipnótica dentro del programa. No, nuestra buena amiga Laura Uffal también sabe ganarse la mirada de todos con sus afinadas imitaciones. Miren el video porque no lo van a poder creer. Ya se equivocó con Axel. Y yo el malito, te voy a salvar, amigo. 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 Pero es barrón, es barrón. Actuación para Oscar. Barrida. Buenísimo. Bueno, también que esta chica esté como sea la principal figura hoy de Gran Hermano. Muestra un poco el empoderamiento femenino actual. Es un símbolo de mujer empoderada. Eso no es mujer empoderada. ¿Qué es una mujer empoderada? Una mujer que se quiere, que se valora, que sabe lo que vale. Eso es grosería. Eso es grosería. No es empoderamiento. Es grosería. Perdón, no hay nadie que se empodere más adentro de la casa que furia, que está sola, prácticamente sola. Está sola, es una muestra que solo uno se puede arreglar contra todo. Empoderada. Hijo, yo me gané la casa sola. ¿Cómo? Sabés que furia, te ganaste al país. Todos con vos. Es una falta de respeto. Vos aplaudís una grosería, la falta de respeto. Además, me encanta porque los gran hermanos siempre se caracterizan por chabones tirados arriba de un sillón, sacándose los mocos, hablando de cubos. ¿Y esto qué está haciendo? Ahora, lo hace una mujer. Se toca la genitalia y digo, oh no, la mujer se tocó la genitalia. Daria aplaude a los hombres que hacen eso tampoco. El hombre también es grosero, que hace eso. Y si yo hago así, acá no se lo entro, yo hago así, en televisión a la gente no le gusta. No le gusta. Más de uno hizo una carrera. Así más de uno hizo una carrera. Eso es una grosería, Beto. Por eso no lo hago en público. Y que no hay que hacerlo, por supuesto que no. Vos sos muy conservadora, recatada. ¿Está bien? Soy normal. A ver, vos por la calle ve a una persona que se está agarrando así. Y le digo, ¿le pasa algo, señor? No, no, vos te alejás de esa persona. Grosera, groncha. Pero la Romy es un poco groserita. ¿Viene que hace la canción de El perro que bebe agua? Sí, yo soy a mí me gusta. Papi, pero si tú me amas. Tiene la hora de sentir. Házme como el perro que me bebe agua. Papi, papi, tú sabes que me encanta. Que me haga como el perro que me bebe agua. Que me haga como el perro que me bebe agua. Pero papi, si tú me amas. Házme como el perro que me bebe agua. ¿Entendés? Pero uno se ríe de eso, no tiene nada. No entendí. No entendiste lo que dice. No, papi, si tú me amas, tú me amas como el perro que me bebe agua. Viste que el perrito hace así, como bebe agua. Ajá. Sí, toma. Es la cara de espanto de lo que me ha hecho. Si tú me amas. Pállete. Es como el perro que me bebe agua. No, 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 no. No, 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 no. En tu zona. No, no, pero ponele. En tu zona. ¿Cómo en tu zona? En donde se toca furia. Claro. ¿Otra furia más? ¿Otra furia? No, no, no. No, no, no. Esa no es la manera. Esa no es la manera. ¿Sabes qué? Es vintage. Eso no es violencia. Pienes que las mujeres no somos violentas. Eso no es violencia. Es grosería. Las mujeres somos iguales de violentas que los varones. Entonces, esta es la representación, a lo mejor, de una mujer deconstruida. ¿Cuál es la violencia? Es grosera. Es grosera. Es no violenta. Los participantes que se caractéran. El otro le dije. Una pura mujer grande. Periodista. ¿Qué era periodista? ¿Cómo era? Esto no es periodismo. Esto es una esporón. Exactamente. No. Eso es bueno o malo. Tiene razón. Porque ella averigua. Porque se toma en serio el trabajo. Yo me tomo en serio. Pero que averigüe otra cosa más importante que esta idioteca. Exactamente. A mí me ponen un informe. No. A mí me ponen un informe. Es furia. Es furia. Es furia. Dejate de joder. Es mi trabajo. Vamos. Es profesional. Pido disculpas. No, no vale. Sí, mi amor. No, a mí me parece que estos son todos los vagos y que se copiaron del ganador anterior, que era un salteño que estaba echado, rajándose los huevos, que no hacía nada. Y todos quieren copiar el mismo. Entonces, por eso nos sorprende una que está como más picantona. Y me encanta que se maquilla. Entonces, como yo. Te invita un poco. Me copia un poco. Sí, un poco así. A vos te copia y tiene algo muy lindo. Se arrugaba mi auto percibe famoso. Tiene algo muy lindo dentro de la casa que de golpe está sentada y explota en risa sola. Se empieza a reír sola. ¿Tienes que me copia un poco? Sí. Furia es una copia mía. ¿Qué pasa, Horacio? Estás enlignado. Lo que quisiera saber es si esta chica, Robi, habla en serio. ¿Por qué no? ¿Qué? Milito la evasión. La evasión mental. La metáfora. ¿Cómo estos chicos están adentro de la casa? Horacio. Es una visión de cómo está la Argentina también. Claro. Y bueno, eso es la Argentina. No, no, eso no es la Argentina. Eso es lo que nos quieren imponer. Mis amigos van a laburar. Mis amigos son argentina y no son esto, viejo. Imagina. Argentina se tiene que poner a laburar. Eso lo tiene que poner a Argentina. Ponerse a laburar. En sentido figurado. No lo entenderían. Sos muy básico. Sos más, Vito. Que alguien la traiga más seguido. Vos sos muy intelectual con esta pelotudez. No, no. Disculpame. Hay intelectuales de la pelotudez. Tienes razón. No son intelectuales porque vos la digas. Pará, pará. ¿Y en qué se diferencia esto que para vos es una pelotudez con un penal inmundo de Riquelme? O la presidencia. A mí me chupa un huevo si Macri o Riquelme, ¿quién se queda con vos? A mí me chupa un huevo. ¿Por qué tiene que interesar? ¿Y qué me juega? Eso le tiene que interesar a las 5 millones de personas que salieron a la calle cuando la gente había ganado para el mundo. ¿Pero esa es de gente cool? No, no es de gente. Es un laburo. ¿Esto es un laburo? Es una zanata que hace vos y reglo coso. Opinar de esto, opinar de esto es mi laburo. ¿A quién le interesa? A los tipos que vayan. No. A ellos que hace vos a la pelotudez. No, no. Ella tiene razón. Es mi laburo. Bueno, es un laburo. Obvio, es un laburo y no es una peluera. El cuadro de fútbol tiene un laburo. Eso no es un laburo. Esto es un laburo. Esto es un laburo. No estás equivocado. El laburo es esfuerzo, es disciplina, es seriedad, es sueño, es un proyecto. ¿A vos te parece que hablar al fútbol y agarrás en la pelota? Es un laburo. Y agarrás en la pelota, es un laburo. El informe de furia tenés que estudiar. Claro. Punto. Se acabó. Hay que estudiar y hay que trabajar. Perdón. Vos no hacés los deberes para este programa. Venés a hacer tu show y no estudiás un carajo. No, no. Yo creo que no es lo mismo un burro que un gran profesor. No es lo que quieren mostrar. Hay que recuperar la lectura. ¿A dónde vamos a terminar? Es perfecta. Es perfecta, dice Horacio. ¿A dónde vamos a terminar? Es perfecta, dice el locomotor. Horacio, te puede ser. Es perfecta. Perfecta. Por supuesto, Horacio. Hay que recuperar la lectura. ¿Cómo vamos a aplaudir la pelotudez? ¿Cómo vamos a aplaudir la pelotudez? Vayan a grandes valores del tango. Entonces no hay que estudiar, no hay que trabajar, no hay que esforzarse. El ser humano necesita también momentos de evasión, de vaciar su cabeza una lobotomía y ver algo que no importa. La boludez es necesaria. ¡Viva la boludez! Reivindiquemos la boludez. Por supuesto. ¡Viva Julia! Yo quiero saber qué piensa Edith. Porque se quedó callado. ¿A quién vas a defender? Porque están hablando todos al mismo tiempo y entonces yo sé cuándo tengo que callar. ¡Ah! Porque esa estudió. Ah, no, ¿qué le pasó? Es lo más sensato. ¿Qué es este rapto? Sí, ¿qué pasó? Está medicada. Repentido de sensatez. Sí, sí. ¿Qué pasó así como un viento? Yo soy muy sensata y me doy cuenta que hoy está el locomotor. En Navidad te viene la sensatez un ratito. Noche de paz, noche de amor. Chicos, es el espíritu navideño. Por algo fue la más cliqueada ella. Estoy. Que ganó el más cliqueado. Amor, ahora estoy dejando que ellos expresen y están redundando un comentario que ya entendimos. Pero vino la hermana de Edith. Sí, sí. Bueno, en estos días súper activos, llenos de actividades que vamos de acá para allá. Rexona es siempre tu mejor aliado. Con su 72 horas de protección, el gran Rep. ¡Uy, qué maravilla! Lo dictó Planeta. Y mirá, bueno, unas ilustraciones de loco y un cuento. Nueve meses después, Jorge y Celia, papás de Messi, ¿no? Tuvieron un hijo en Rosario. Cuando la partera les entregó a la criatura, en ese mismo instante, un dios maligno les dijo al oído, de todo un país, los maldigo con 36 años sin campeonatos del mundo. Pero al mismo tiempo los bendigo con este bebé zurdo. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Hermoso. Hermoso. Grande Rep. Gracias a la gente de Planeta que me mandó el libro. Bueno, ahora con Swiss Medical Medicina Privada podés cotizar tu nuevo plan de salud en menos de dos minutos y de forma 100% online. Ingresá en SwissMedical.com y descubrí el que mejor se adapte a tus necesidades. Mariano. Swiss Medical Medicina Privada. Conectate con lo que te hace bien. Y ya que estoy, les muestro de la tierra a la mesa, Franco Schiarabini, la experiencia de la huerta simple, ¿eh? Que cada vez más gente busca ese tipo de, más que de alimentación, de forma de vida, ¿no? Así que, Franco, gracias por el libro. Me gusta. Hoy, viste, hay que escribir un libro. Cuesta, lleva mucho tiempo. Así que si podemos ayudar en la difusión, lo hacemos. Canaletti y el pelado. Duro cruce. Duro cruce. Quizá se meta un poquito en lo ideológico también, más allá de lo eminentemente legal. Que yo sepa, ni el querido Ricardo Canaletti ni el pelado Tribuc son expertos constitucionalistas, pero opinan sobre el tema del problema de Carmen. Vamos a verlo. Hablando de cruces inesperados y mecha corta en épocas festivas, se caldeó fuerte la palangana entre el adufto Ricardo Canaletti y el polémico pelado Tribuc. Estaban explicando el DNU y terminaron discutiendo por quién le explica a quién y si hablan entre ellos o con el público una argumentación que podría haber sido digna de un manual de ética de la comunicación si no fuera que terminaron a los sillazos. A los tiros. Mire. ¿Alguien puede explicar, por ejemplo, que se elimine, que se modifique el código de donero? ¡Tu hermana! ¿Vos te recuerdo, por ejemplo, que se desarme el Observatorio de Precios del Ministerio de Economía? ¡Caemos todos! Creo que la idea tuya está clara y en alguna medida comparto el tema de que hay políticas que podrían ser beneficiosas, que están incluidas en este DNU. Pero las formas, vos sabés bien que las formas son importantes. Para algo hay una constitución y la constitución establece con claridad cuáles son las condiciones. En consecuencia, éste no las cumpliría. Yo no soy nadie para decir si es constitucional o no. Nacho, agarrate los pantalones. Sí. Pero hagamos una cosa, no te lo preguntemos a vos. Preguntémoselo a los jueces. Si vos no sabés, preguntémoselo a los jueces o no. ¿Qué le parece? Pero escucháme, me está un poquito menospreciando, ¿no? Es como que tengo miedo a que termine mal. No sé. Porque después de todo soy un periodista y conozco una opinión. No, no, pero vos mismo dijiste, yo no sé. No, pero vos me dijiste, pero pará. Vos me dijiste, yo no sé. Perfecto. Si vos no sabés, preguntémoselo a los jueces entonces. ¿Estás el canchero, un pana? No. ¿Qué dicen los constitucionalistas? Esto es una respuesta de cafetín. La inmensa. Estamos hablando con cierta altura. No me des una respuesta de cafetín. ¿Vos querés pelear? ¿Vos querés pelear? En serio, te digo en serio. ¡Qué nervioso estoy! ¡La cucha bien p*** de mi madre! Escuchame una cosa. La mayoría dice... Yo te digo que es inconstitucional. ¿Está claro que te digo que sí? Yo no estoy hablando con vos. Yo hablo con el público. Va a haber un crimen ahí. Vos sos un instrumento que está allí. Pero en realidad este programa está hablando con el público. Y tu participación es para esclarecer. No para venir a decir ocurrencias para quedar mejor que el otro. ¿Está claro? Corta la bocha. Gregorio sabe que tiene que aguantarlo. Buscan el cuerpo y con el recto de izquierda. Y ahora Gregorio es el que va. Y Roberto es el que intenta devolver con la derecha. Bueno, perfecto. Sí, bueno. Ahora sigo. ¿No sabía quién era abogado constitucionalista? Voy a dar un cachetazo a esta idiota. Bien. No se trata de eso, hermano. No se trata. Vos tenés que ser gourmet para apreciar una buena comida. ¿Qué mierda le tiene que ver? Si Rita se le soltó la cadena. Se suelta la cadena. Los abogados constitucionalistas entienden que no es constitucional. Que quede claro. Que no es constitucional. Y entonces, ¿para qué me dijiste todas las cartas de tontería que me dijiste antes? Me estás poniendo en duda lo que estoy diciendo. No, no, no. ¿Cuál es el duda que yo ponga? No, no, no. ¿Qué vos piensas? A ver, me lo pones que pienso. Ya está, ya está. Lo que tenés que decir vos es que esto es una cuestión política. Hay que hacer política en el Congreso. Hay que hacer política en el Congreso para obtener eso que vos estás diciendo. Ese es el camino que hay que seguir. No hay otro camino. ¿Qué parte de esto no entiende? No se impone por la fuerza, no se impone por nada. Hay dos controles acá. Uno es el del Congreso y el otro es el judicial. Dejame de joder. Me eché las pelotas, basta. Antes del 94, cuando no existía esta reforma, los DNU eran declarados inconstitucionales. Salvo alguna que otra excepción. Se hice uno finales. Mucha reacción es muy grande. Queda, queda pelea. ¿Me explicas cómo es el mecanismo de los DNU en el Congreso, por favor? ¡Qué loco, Dios! No puedo creer. ¿Qué querés que yo lo explique a vos? No, querido, yo se lo voy a explicar a la gente. No es bilateral. ¿Dónde saliste? No, no, no. No me voy a enojar porque, escúchame, esto es para el público, no es para vos ni para mí. Por supuesto que estamos. Esto es para el público. Esto es para el público. ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! Por supuesto que todos estamos hablando para el público. Mirá que yo con este asunto de la farándula y de esto. No, no, yo no la voy, ¿eh? Si vamos a hablar, vamos a hablar bien. Pero explícate, yo qué estoy hablando con la farándula. ¿Cómo es el tratamiento? No entiende. O no le da la cabeza, no sé. Primero que explica, mirá. Ok, vos no lo conocés. ¿Cómo se trata? Bueno, pero vos sos periodista, vos que no te... ¿Vos no lo conocés? Explícate a la chula, la gente. Claramente que lo conozco. Esto es el próximo. ¿Para qué me lo preguntan a mí? Usted no sabe ni cómo es. ¡La c*** de tu madre! No, no, no. No, no. ¿Pero cómo es el tono? No, no, no. Andate ahí, ahí. Andate ahí, andate ahí. Por favor, por favor. Andate ahí. Calma, calma, calma. Andate ahí, querido. Yo soy un maleducado. Con razón, vení de donde... Dejámosla ahí, dejámosla ahí. No voy a decir nada. Escuchame, Esteban. Dejámosla ahí, nada. Explícanos un poquitito. No, si acaso, vení acá. Boludo. Richard. Bueno, no, bueno, 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 bueno. Bueno. Escuchame, Esteban. Se enojó, loco. Pará. Se fue. ¿Qué pasa? Que te levantaste de la mesa y te fuiste. No, que tomé un poco de agua. El periodista no puede hacer periodismo del periodista. Ajá. Un periodista no le puede decir a otro, decime cómo es el... No, querido. Sí, estamos trabajando juntos. Ajá, ajá. Nuestro objetivo no es este pibe. No es el dolape este. Y de verdad, yo estoy con bronca. Yo no estoy desequilibrado. Nuestro objetivo es usted. Es usted que está ahí. Sí, 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 es usted. ¿A mí? Claro, boludo. Sin más prólogo, vamos a esta sección que es lo que pasó. Barrida. Para quien piense que Canaletti está haciendo un show televisivo, porque piensa que puede funcionar, Canaletti es así de indomable. Sí, sí. Ya lo vimos a pelearse con Azaro. Sí. Ahí que estaba en el archivo, invitándolo a pelear físicamente. Sí, sí, sí. A boxeo. Había tenido una pelea anterior con Mónica Gutiérrez, que mucha gente no se acuerda. Sí. Tuvo una discusión fuerte con alguien de adentro del Grupo Clarín que le valió una suspensión. Y además, es muy hincha de boca. Y una vez, este, tuitea, tuitea, que lo tengo por acá. Sí. Es del Grupo Clarín, te hace 40 años. Claro. Claro, el jefe de policía en Clarín era. La mala leche del suplemento Deportes de Clarín y del equipo deportivo de E.N. contra Boca es impresionante. Menos el rifle Varela. Un mes de suspensión, me parece. Es así de chuque como Horacio. Yo le tuve que contestar eso, Bento. Ah, no sabía. Le tuve porque yo era jefe ahí. Ah, pero mirá qué interna que salió. Papá. ¿Y qué le contestaste? Que de ninguna manera era, como decía él, que no le faltaba el respeto a su compañero, que tenía una opinión. Y él estaba, hizo como un hincha, tratando de... Claro. Era su compañero de la Uro. Y le contesté. No, se te tiene que poner todo rojo para tuitear, si lo pensás dos minutos, si no. La verdad. Por eso. Pero bueno, es vehemente. Todos los buenos... Sí. Se lleva bien con el esqueleto ahí del programa que... Que no lo conocías. Pero después, es vehemente. Con todo lo buen... La trayectoria que tiene, que es fabulosa, y lo buen periodista... Fabuloso periodista de policiales. Sí, sí. Lo tiene de vehemencia. Es un gran periodista, pero lo traicional... Nosotros estaríamos con Canaletti. Del lado Canaletti de la vida. La verdad que no sé. No soy constitucionalista, pero... Acá pierde... Ahora, la vieron a Carmen, ¿no? Sí. Así se actúa en una... Carmen está viendo... ¿Quién le cocinó? ¿Quién le cocinó a la tenis? Haciendo nada. No se interrumpe. No. Muy bien. Para que se agota la discusión. Era una pelea. Era una pelea. Era una discusión que le iban a levantar a todos los... Si ve sangre, si uno está muy lastimado. Si no, deja que se pegue. Deja, deja. Así, así se hace. Bien Carmen. Por primera vez, no tenía que estar haciendo ella el show. Viste que Carmen te rema, te pelea. Y es esa la que se va, viste. Una vez que puedo mirar... Que otro se levanta y se va, como hacía ella. No te pongas nervioso, le decía, calmate, calmate. Y me encanta, fui a tomar agua. Sí, fui a tomar agua. Yo le recomendaría a Canaletti hacer gimnasia, hacer boxeo, para descargar. Es muy importante, vamos a entrenar hoy, ¿eh? Sí, sí. Es muy importante descargar, porque esa furia, esa bronca, te hace mal, Beto. Viste que hasta la voz se le fue, se le fue la voz. Bueno, pero por lo menos suelta, no guarda. Claro. Bueno, pero es bronca eso, te hace mal. La cosa de la bronca, cuando vos tenés tu contrincante, te la cancherea, eso te da más bronca. Sí, claro. Me parece que el mirado Trebu, que es un especialista, en cancherearla. Claro, la cancherea, le tiró un par de comentarios así, y el otro en granor. Entiendo que Trebu sostiene que legalmente está perfecto todo lo que está, ha, y está diseñando el gobierno legalmente en cuanto a los decretos de necesidad de urgencia. Y Canaletti, como le escuché, es dirimir a otros constitucionalistas, dice que no. La forma. La forma, dijo que coincidía con algunas cosas, pero la forma estaba, no le parecía. Igual hay un aire espantoso de superioridad de Trebu, a hablar la Canaletti y decir, ¿me explicas cómo es eso? Claro. La Canaletti. Y ahí se calentó. Claro. Cuando lo quiso poner a prueba, ahí se calentó, me parece. Hay gente que nos está viendo con codos resecados, rodillas. Bueno, si se te resecan codos, rodillas, talones, llegó la solución. La marca la conocés. Artros Top, codos, rodillas y talones. Es un mundo más suave que empieza en tu casa. Descubrí la máxima suavidad del papel higiénico Elite Ultra Suave con tecnología Soft Touch. Mirá. Bueno, este, no sé, creemos que había tomado una copita. ¿Vos cuánto tomás antes de manejar, Horacito? Antes de manejar, no se puede tomar más de una copa. 0,50. En provincia cero, ¿eh? En provincia cero. En provincia cero. En provincia cero. Está muy mal. ¿Cómo que está mal? Es imposible que... No, Horacio, no, no, Horacio. Habrále a... Está bien, Horacio. No diga eso. Está bien, no hay que tomar nada. No hay que tomar nada. Pido permiso, señor, que este tango, que este tango habla por mí. El tema es que tomar una copa de vino no llega a ser a 0,50. Y nadie se pone en curda por tomar una copa de vino. Y no se puede comer sin tomar una copa de vino, viejo. No podés poner cero. Está muy bien lo de la capital federal que nunca se pudo aprobar. Y sigue siendo 0,50. 0,50 no es nada grave. Las cuestiones tienen que ser justas. Es imposible prohibir absolutamente a un tipo que fue a comer, tomó una cosa de vino. Es absurdo. Es saludable, es saludable. Cero alcohol es saludable. Saludarse a cero. No es saludable cero alcohol. Está bien tomar una copa de vino porque lo recomendó Favaloro. Y andate a dormir después de tomar una copa de vino. Andate a dormir. No salgas a manejar. No salgas a manejar. Pero una copa de vino. Para que no te encurda y no sabés dónde manejar. Tenés que tomar una botella de vino. El problema es que si se habilita una copa de vino... Hay gente que se borracha con poco. Es que nadie toma una copa sola. Si se habilita una copa de vino, hay gente que no tiene capacidad de parar en una copa de vino. Y empiezan una copa y otra copa y otra copa. Por eso es más de cero cincuenta. Es verdad que podrían uniformar. Te van a preguntar, tenés cero cincuenta y cinco. Bueno, ahí está. Te vas a tomar una copa de vino. Cero cincuenta y cinco. Para mí, que mido uno cincuenta y dos. No es lo mismo que para una persona que tiene un cuerpo súper grande o otro. O sea, ya empieza a pegar de otra manera. Por eso la idea es que no se vea. Podrían uniformar. No digas que la idea es una estupidez imposible creer que cero, tiene que tener cero una persona que está manejando. Pero hay gente que se emborracha con una sola copa de vino. Bueno, esos son buenos boludos de meterlo preso. Hay algo que no le parezca una estupidez el día de hoy. No, no, no. La ley del concierto es una estupidez. Ayer vino dormido. Había que hacerle un poco animarlo. Hoy está encendido con todas las pilas. No, porque vino la locomotora que estuvo de acuerdo en todo. No, no está de acuerdo. ¿Es verdad que podría ser uniforme? Porque qué diferencia hay entre Avellaneda y Santelmo, que están ahí cerquita. Y en un lugar se puede una copa y en otro no. Bueno, entendemos porque tiene más tolerancia al alcohol el porteño. Hay países donde es tolerancia cero. ¿Cómo estás en Avellaneda y decís, vamos a estar a la capital a tomar una copita y volvemos? Yo en Alemania todavía, también era hace unos años, en Alemania tomamos con otro compañero una botella de vino entre los dos. Media botella, 325, 375. Bueno, no importa. Y fui con el auto y tenía que tomar, porque el programa de televisión nacimos a la medianoche. Ajá. Y yo tenía alguna que me hablaba en español porque estaba en Alemania, ¿no? Me dice, siga recto. Y el camino hacía así. Entonces, sigo recto y me voy a la mierda. Hice así y así. Y inmediatamente un alemán vigilante llamó a la policía. A los cinco minutos tenía un auto de la policía al lado. Funciona la justicia ahí. Me empezó a hablar en alemán. Claro. Yo no expliqué de la uch. No expliqué de la uch. ¿Y? No expliqué de la uch. ¿Y? ¿Qué no expliqué de la uch? No hablo alemán. No hablo alemán. No hablo alemán. No expliqué de la uch. No expliqué de la uch. No expliqué de la uch. Vino otro que me habló en inglés. ¿Y? El que estaba conmigo sabía perfectamente hablar en inglés. Y vos también. Vos también. Yo digo, vos no sabéis nada. Yo no sé. Me habló en inglés. No, 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 no. Ah, bien. Bueno, vale. ¿Y? 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 Estamos esperando un remate espectacular, eh. Vino el que hablaba español. Y digo, bueno, me dijo, no, pero tenés que... Le doy una pipeta. Le digo, no, bueno, tomé vino. Tomamos un poco de vino cuando vinimos. En castellano. Le dice, sople aquí. ¡Sople fuerte! Entonces dije, llamá al cónsul. Llamá al cónsul que voy a soplar. Y vos miró. Dijo, muy bien. Nos acompañaron hasta el set que era en la calle. Nos acompañaron con la policía. ¿Cuánto te digo? Porque los que pusieron razonables. Y ninguno de los dos estaban mamados. Porque habíamos tomado dos copas de vino, viejo. Llamá al cónsul, me encanta. Llamá al cónsul. Nunca lo había escuchado. Bueno, el género televisivo borracho que acaba de chocar explicando la gente. Es un género. ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Pero qué pelotón, Dios. Como suele suceder cuando llegan las fiestas, los brindis salen con papas fritas y la monada escabia con fervor El tema es que algunos no se deciden a darle un descanso al coche y se mandan a manejar como pueden Como el caso de este muchacho de impresentable accionar que chocó recontra mamado Asunto que fue captado por la magia de un móvil televisivo Encima, para sumarle más condimentos a la cuestión, lejos de quedarse en el molde El borrachín se hizo el pulenta, rescatate barrilete Corre, corre Huguito Represión policial, eh No, no, no hace falta Bueno, represión policial Ay, mira ¿Puedo hablar? Contame de dónde venías Yo vengo de allá Y los cuatro venían así Venían acá en la corba, esta corba murió un policial Y el cuarto que entra, sí o sí, va ¡Fan! O sea, realmente fue mi culpa, me hago cargo, yo choqué Y ahora está habiendo una represión policial Policial Oh, es genial Y los tres Luego ya hacen Ven, de allá Ven Y Ven, 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 ven 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 ¡Va! Ven, 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 ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven Pazan tres ¡Va! Loco, basta Por favor, basta Están vivo Están vivo ¡Claro, boludo! Nivel alcohol, 200 ¡Qué poder! ¡Qué poder de observación que tiene el mismo! Y el tema fue que yo choqué O sea En rojo O sea En rojo Genial Yo crucé Y voló Y yo choqué Yo volé de él Se quedaron con Seth ¿Quieren más? Amigo, vos no podés tocarme a mí, ¿me entiendes? Yo no te estoy tocando a vos, no me toques Vos tranquilate, tranquilate ¿Estás bien? Amiga, ¿por qué no te buscás un trabajo honesto? ¿Cómo? Amiga, ¿por qué no te buscás un trabajo honesto? ¿Dónde dijiste por qué? Un empleo honesto Te estoy preguntando a nada más ¿Pero buscaste un trabajo honesto? No, no entendí eso ¿Conseguiste un? Pero Un trabajo honesto Tuve un choque Y me están tomando tipo delincuente Bueno, ya descarté No, siéntese que no se puede ir usted ¿Quién es? Toma asiento Ese es el trabajo Estaba hasta los huevos ¿Está ahí? Lumba ¡Ping! ¿Está ahí? Lumba ¡Ping! ¿Está ahí? Lumba ¡Pum! Se chocaron Sí, estuvieron Me pegó una bomba Pegó la totonera y quedó blanco Mirala Mirala vos Buenas Mirala, mirala Y mirá esa bomba Yo no estoy contento ¿Qué fue lo que pasó? Nada Nada Afeo está ¿Por qué qué? ¿Por qué qué? Afeo está ¿Por qué? Chao, juegue ¿Por qué? Chao Yo pienso que no está en su sano juicio Yo soy el manager de ratones para no de dos ¿Gay? ¿Gay? ¿Sí? ¿Me escuchás? Yo soy el manager de ratones para no de dos Estos son O sea Como le puede pasar a cualquiera Como te puede pasar a vos Como le puede pasar al muchacho Toda la facha tenés Como te puede pasar a vos, Pablo ¿Me entendés? Tipo Es una bomba Vos venías alcoholizado Vos habías tomado Habías festejado con amigos Escuchame una cosa O sea Yo venía Tipo De un lugar De tomar un par de birras Pero no es que te digo Che Vengo re en pedo No, para nada ¿Pero vos no cruzaste en rojo? Yo te Te lo acabo de contestar Mi vida, mi amor Bueno, tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, 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 Leo Si el semáforo está cambiando Y se ponen a amar Con vos no hablo más Amarse el uno al otro Y ahora está forzando la puerta Quiere bajar Fijate la policía Mirá Mirá, mirá Está muy violento en este momento Cuando hay lesiones Los conductores quedan No, no hay lesiones No, no hay lesiones No, no hay lesiones No, no hay lesiones No, no hablo yo Me caigo y me levanto Pero por favor Entre tres policías Cuatro en este momento Están intentando reducirlo Pero, pero por favor No, pero, pero, pero Es positivo de alcoholemia Dos, tres Dos, tres En la noche me la paso Delirándome Bueno, proliferan Previo a las fiestas Estos muchachos Están durante todo el año Sí, muchas despedidas Generalmente los agarra De crónica, Teresa Sí Acá había, era como Conferencia de prensa Él elegía con quién Iba a hablar Cayeron tantos mobileros Yo con vos no hablo más En un momento me gustó En Moria Dice yo con vos no hablo más Mi amor Si Carlos Paz pedía Y hay un momento Que es el heteroflexible Que le está hablando A la chica Y dice vos estás bueno A un chico Sí, ahí cuando dudan Es ahí Hay que agarrar ahí Hay que agarrar ahí Un día de panelista Por favor Pero lo esperamos Con una copita Si este muchacho En el estado que estaba En la conmoción nerviosa De quien acaba De tener un accidente Con toda la policía Esperándolo Tenía este desenvolvimiento Lo quiero ver En sus cabales O por ahí es calladito Y se pone así Cuando toma Igual que pase No, no Hay que hacerle cintura Al alcohol Ahora en la fiesta Beto Hay que hacerle cintura Al alcohol Exactamente Hay que hacerle cintura Al alcohol Mirá que buena publicidad Para no tomar Igual el movilero Que está haciendo guardia Que sale Lo mandan a un accidente Y te sale un pibe así Estás descorchando Pero claro La felicidad total Soy viral Hoy soy viral Hoy soy viral Que te garpa Un móvil así largo Gracioso Divertido Este gran hermano Gana Vení que te sigue Tiene el perfil De ganador de gran hermano Te sigue una rubia Mirá ¿Cómo ve un pelo De lejos una mujer? Ah no Pensé que te seguía una rubia Que tenías No, era otra cosa Que vio No, porque si fuera Rita Pero Rita es morocha Bueno, una locura Ah, mira Si sentís las uñas gruesas Y de otro color Posiblemente tenga zongos En las uñas Para resolverlo Y de los creadores De Zona Libre Llegó a la Argentina Un abrazo, pierna Vamos a hacer Un entrenamiento de boxeo Donde se trabaja Todo el cuerpo Ah, me gusta ¿Estás listo? Hay gente Algunos quieren hacerlo sentado O también lo pueden hacer Yo lo voy a hacer sentado Pero lo hacés ¿Quién más va a hacerlo sentado? Parado, sentado ¿Ahora, ya? No, todavía no Todavía no Tengo unas ganas de entrenar Yo el otro día Andaba con un poquito De dolor cervical Lo hicimos en la radio Y se me pasó el pelo Y se me pasó exactamente ¿Viste que Zona Libre Elimina Piojos? Ahora trae a la Argentina Un revolucionario producto Para eliminar olores Para hacer un repaso De los temas más destacados De la semana Comenzando obviamente Por lo descontrolada Que está Juliana Dentro de la casa De Gran Hermano Efectivamente Mariano A furia no la parás Ni con el protocolo Antipiquete De Patricia Bullrich ¿No? A mí me emociona Hasta las lágrimas El incipiente romance Entre Isabel Y Lisandro Ya lo dijo Fue el querido San Clemente Del Tuyú Mientras todos Se divierten Con manzana Licha se tranza A la veterana Mirá El primer eliminado De la casa Fue Hernán El cordobés ¿Cómo? ¿No lo viste? Ah, mirá vos Vio el quilombo Que había afuera En el país Y se quiso meter De nuevo Dentro de la casa Yo le quiero decir A la manga Torrante Que tengo De panelista Que al próximo Que me renuncie En cámara Le haga una autopsia En vivo Como al extraterrestre ¿Te acordás? Que cosa de locos Era un pionero Para esa época yo Este es un escándalo Y se paró el país Escuchen y graben Fedeval sigue explotando A su madre Y ahora le mangueó La sube La clave del wifi Y un regalo Para el arbolito Y reyes Igual la queremos a Carmen Porque es una mujer Muy buena Hola guacho Soy Santi Palatea Y estoy haciendo una colecta Para comprarle Muñequitos nuevos A Majul Parece que ahora Quiere explicar El cacerorazo Del miércoles Con pokémones Guacho Para, para Para, para, para Vos me estás diciendo Que no vamos a hablar Del mega DNU Que clavó El presidente Javier Milei O sea, piensa de drogar Hasta el helado De menta granizada Leonidas Una cosa de locos Como bien dice el amigo Fantino El DNU que anunció El presidente Milei El otro día En cadena nacional Fue sorprendente La sigla DNU Más que por Decreto de necesidad Y urgencia Fue por Demolición De necesidad Y Urgencia Hay que ver Cómo pasamos la fiesta ¿No? Por eso les digo Mis queridos chichipíos A seguir disfrutando De petita Verbuco Papas fritas Y Good show Que bueno tener a este genio ¿No? Con nosotros Milton Reo Hoy el número uno en lo suyo Sin dudas Grande Milton Milton Reo Que así lo siguen en sus redes Mertiolate Film Es lo último en protección De heridas Es una maravilla Un práctico film Invisible Que cubre las lesiones Y facilita La regeneración natural De la piel Y por supuesto Tapa todo Y evita que te puedas infectar Y protege La lastimadura local Feliz Navidad Y felices fiestas Gracias a Sur Finanzas Por acompañarnos Dos Dos Mañana Según los comerciantes Es el día del año Que más trabajan Estamos en días muy especiales Pero en general El 23 de diciembre Es el día que más laburan Los negocios Claramente por regalitos Y demás En el año Así que Pero ya los días previos A la Navidad En diciembre Por lo menos en Argentina Son especialmente locos Todos juntos acá Felicidades Felicidades Hoy ganan nueve Les deseo felicidades 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 Con más fuerza Y energía Felicidades Un año nuevo Es la esperanza De encontrar Un mundo De oportunidades Felicidades Felicidades Hoy canal nueve Les deseo felicidades Single ball Single ball Single ball ¿Qué? A alguien le queda resta Para festejar la Navidad Doña Papá Noel No puede pagar la nafta Y los renos Le hicieron piquete Pero la ley De maltrato animal Seguro se deroga Así que Quédese tranquila Que los regalos llegan Hay que ver A dónde y cuándo Eso sí Lo único para preocuparse Es que perdemos A un ser de luz Como Vivi Canosa Que se va de la nación más Y el malicioso bullying Del que está siendo víctima Un joven brillante Y prometedor Como Iñaki Digo Iñaki Gutiérrez Por lo demás Como decía Carlin Calvo Fuma Yo lo escuché anoche Por televisión Al señor Schwarzenegger Al Schwarzenegger Al ministro Diciendo que Con este DNU De derogar La ley 18-829 De agentes de viajes Hasta la pista Baby Es una música Es algo impresionante Pero es nuestro último pase Todo Viviana se va Nuestro último pase Y mi último programa Y ya está ¿Ya lo habías contado todo esto? No, no conté nada No, es de... No, me guardé todo Para contarlo No es último paso Para vacaciones Es último paso literal Destrozada Triste Tan triste Bueno, yo me había puesto de acuerdo Pero después Ayer me dieron marcha atrás Con algunas cosas Que yo había pedido Y bueno Decidí que me tengo que ir Porque no me cierran Las cosas que me proponen Entonces Parto Proceda Está llorando Te quiero un montón A llorar Yo invito para que lo pasen bien Me da no sé qué Que te ponga a llorar Bueno, pero fue re lindo Está bien llorar también Fue hermoso ¿De qué Se ríen? Let's get ready To rumble Pero Pity logra de vuelta Conectar Y ahora Ojo acá Que tienen resta Y son fuertes Pero se están matando Técnico, técnico, técnico Técnico Tierra Hay que bailar Alrededor del árbol De navidad Esto es el segundo tiempo De Macri Lo que pasa es que Macri Aprendió Y dijo Lo voy a poner al muñeco este Totalmente Lo voy a poner al muñeco este Que va para adelante Como un tren Que no le importa nada Totalmente ¿Cómo va a ganar una elección Un tipo que andaba Con una motosierra, boludo? Ganó Está todo feliz Con Oñoki Que es un Una cosa No debes saber Limpiarse el culo Oñoki Pero te ganó Las elecciones En los riles En las f*** esas Oñoki Boludo, lo viste Oñoki Oñoki No te aguanta dos cachetazos Imaginate Oñoki Peleando contra un gordo De los camioneros En la 9 de julio No te aguanta dos cachetazos Bueno, te maneja el país El pibe, eh Una payasada Para meter terror Pero te quiero preguntar Después hace la conferencia De prensa La ministra Con dos milicos Enfierrados ¿Dónde se cree Que están Escuchame Vos dijiste Un show Espero que la marcha No termine Después el mediría Porque si llega A almorzar La señora Bueno, puede llegar A mandar los tanques De guerra Quería saber Si podía hacer De público conocimiento El costo De esas reformas Quien va A abonar Ese costo Y cual es el costo También De los servicios Que está haciendo En el Hotel Libertador En donde se encuentra Alojado hace dos meses Dado que viene renunciando A su salario Como diputado Gracias Este fin de semana Este fin de semana Mariela me cojó Me recontra cojó Con portaligas Con portaligas Me recontra cojó Y me dijo Desde que no estás más En el Nación Estás bárbaro Mirá lo que es el cine Perdón Perdón, perdón Nico Este pibre Este pibre No se sabe Ni limpiar el culo No sabe lo que es Laburar de verdad No sabe lo que es Tener hambre Viejo No, no Pará Hablemos en serio Perdón Si alguno se ofendió Porque después Empiezan las ofensas Y bueno Es un pibito bien Un pibito bien Que puede ser Bancado por sus viejos Y está buenísimo No, y está buenísimo Le está mandando un montón Me parece Pero no tiene idea No tiene idea Lo que es ahí a laburar Viejo Levantate Son las 10 de la mañana No tiene idea Lo que es tomar Tres bondis Levantarse a las 4 de la mañana Para que te vayan a limpiar El culo a vos Pendejo Estoy hasta acá No puede hablar así De la gente No tiene ningún derecho Mocoso de porquería Estoy recontra caliente Un mocoso irresponsable Nada más Solamente quería Desearles Feliz Navidad Que terminen bien el año Y vamos a Tratar de que El 2004 Sea un año En el cual Podamos empezar A reconstruir la Argentina Que lo vamos a lograr Vamos a salir adelante Le estamos poniendo Toda la fuerza Y le estamos haciendo Todo lo necesario Para que salgamos Lo más rápido posible ¿Con tiene plan? ¿Con tiene plan? Absolutamente Claro Feliz Navidad Para todos Y nadie piensa En el pobre tío Chicha Que pasó una infancia Entera Sin regalos Y los siguen Dejando afuera La Navidad Ya va a llegar Todos van a festejar ¿Por qué lloras? Para nosotros los judíos No eran ni reyes ni navíos Claro ¿Cómo está esta noche? Pero no se te acabas todo igual El primer regalo de reyes Yo lo tuve Porque me necesito suicidarme Es un montón Que tengan la mejor de las noches Una locura Esto es cine Chicos Espectacular Es una historia personal De Chiche Que ya cerca de los 19 años Se paró y dijo O recibo un regalo de reyes O vienen los reyes a verme O me suicido Una cosa de ver Una historia Sí Hoy entendemos muchas de las cosas Que le pasan a Chiche Claro Bueno mirá Galletas Trio Presenta Ahí se prepara Locomotora Trio Presenta Marquís Una crocante canastita De sabor chocolate Con mermelada De frutos del bosque Además Mirá este paca Los colores Trio Rosco, blanco, negro, verde Con galletas Marquís Trio No sé Qué decirles Me preguntan mucho Por qué no pueden vernos Por YouTube No sabría yo explicarles Diferido creo que salimos Pero mucha gente Lo ve por YouTube En vivo no El mundo entero Sí Entiendo que se puede ver Por la página de Canal 9 Twitch no sé Qué cantidad Del universo De gente que beben Dica lo tiene Pero creo que en la página 9 Se puede ver Después no se va a ver Voy a contestarles Porque la verdad Miren lo que salió Bulldog Regaliz Una golosina súper rica Divertida Para volverse locos No dejes de probarlos Ya están en tu kiosco Bulldog Regaliz Vienen varios sabores Mirá lo que es este Frutilla, frambuesa Tutti Sandía Y en varias presentaciones Bulldog Regaliz Tu mundo ácido Buscanos en Instagram Y lo hicimos en Canca Así que le agradecemos a Canca Lo bien que nos atendió Que están en Dorrego Al 1600 Acá a 50 metros El Instagram Es Canca Las dos veces Canca cocina Se come bien Y los precios Están bastante bien Espectacular La quema es bárbaro Y los precios Están bastante exigentes Para los tiempos que corren Bueno Locomotora Vamos a entrenar ¿Vamos todos? Sí, querida A ver Bueno Vamos a poner guantes A todos ¿Quién quiere? ¿A guantes para todos? Claro Va, va, va Rodízale Pueden hacer esto en sus casas Por supuesto A ver ¿Quién se va a poner guantes? ¿Te va a poner guantes? ¿Yo me pongo guantes? ¿Qué es lo que te gusta? Naranja Naranja ¿Te gusta? Está buenísimo A ver ¿Te gusta el color? Sube Bueno A ver No, no Poneme la morocha Vení acá al lado mío Vamos a hacer Ahí está Para qué Para qué Pará 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 Dejame explicar algo Primero Sí Descargás Todo el ruido mental La angustia La bronca El dolor Tenés que descargarlo Para volver a empezar Y es no tirar la toalla en la vida Te pone fuerte el ejercicio Física y mentalmente Ok Bueno Hay que entrenar Ataque de pánico Entrená Bronca Entrená Sobrepeso Panza Entrená Yo hablando de panza Bueno Ahora Bien Vamos Todo en guardia Vamos Empezamos con la panza 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 Para adelgazar la panza Giro Giro Apretame la panza Giro 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 Seguí 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 Ahora Abdominal Mira Apretá Apretá Fuerza Fuerza Esto se le podía hablar de comer Esa Sigo 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 Giro 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 Ahora Vamos Pegamos Peo 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 Cintura Cintura Son ocho Y va Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Va Esa Una Dos Uno Dos Tres Cuatro Esa Fuerza Atención Para bajar la panza Arriba Bajá Arriba Bajá Arriba Quédate abajo Va Subo 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 La patita Mirá Va 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 Esa Vamos con la panza Giro 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 Bajá Apretá Sentí la panza dentro Giro 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 Apretá Apretá Listo Ocho Volte Un Dos Tres Cuatro Bajá Tres 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 Cintura Ocho Más Uno Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Esa Ya estamos bajando la balza Dos Sigue 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 Viene esa cinturita Último Tres 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 Ahí está Mirá Abajo 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 Para las chichas Instagram es Arroba Soy Pagar Exacto Excelente Abrimos la barita Ya está Terminé Vamos Vamos Excelente Esto habría que hacerlo todas las mañanas ¿No? Sí Por supuesto Ahora vamos a hacer Pará Lo último Edith ponete así Espectacular Así Ponete así Hay que estirar Ah no No Bien Agua Agua Ahí que va a traer Ahí que le vayas a hacer trabajar Bueno yo me tengo que subir arriba No Se va a subir la locomotora No No La puede matar Fuerza Dale dale No sé si pueda No Esto para qué Levanta el gemelo Subí y baja el talón Subí Talón Talón Dije ¿Cuál es tu talón? Pantorrisas Subí baja Subí baja Muy bien Subí baja Seguimos Vamos Vamos Vení Vento arriba Subí baja Subí baja No 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 Vento Vení Hacé lo conmigo Vení Pero puede con taco Acá A ver por ti Vento Subí arriba Vento Subí arriba Vení Ay por favor Estamos haciendo Peguitos Señora Agállame su casa Señora Guarda el mismo peso Mira lo que hace Suba la abuela arriba Los que tenga en mamá No Ya qué lindo culito. Ya qué lindo culito. Termino. Ahí está, viene usted. Mira qué bien. Eso, Beto, muy bien. Qué fuerza que dice. En serio, qué fuerza. Arriba, arriba, arriba. Tres más, dos más. Vamos, Beto, vamos. Uno, afloja. Eso está bien, Beto. Va, tú. Qué bien. Qué bien, se ponió. Bien, todavía hay que tener fuerza para levantarlo. Exactamente. Te motiva a cenar pareja, eso. Nos estamos yendo. Le deseamos una divina Navidad. Ojalá que la pasen lindo con la gente que quieren. Con brindis, con abrazos. Dentro de lo que se pueda. Tengan el poder adquisitivo que tengan. Vivan donde vivan. La Navidad es en el mundo. Un momento de unión, de amor, de reencontrarse con gente que por ahí está distanciada. Así que ojalá pase mucho de eso. Mucho abrazo, mucha sonrisa, mucha risa. Y en paz. Sí, amor. En paz en mi corazón. Nosotros volvemos el lunes. Sí, claro. En Navidad. En Navidad. En Navidad. Felicidades a toda la gente que está detrás de cámaras. En el control, en la producción, cada día. Y a todo el universo de trabajadores y trabajadoras de Canal 9. de esta casa. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. No puede hacer todo el campeón. Quiero que juegue en la banda. A mí me gusta la morocha bien bonita. Y mi amigo busca una rubiecita. Esa quiere un cuarteta, soy violento. No puede hacer todo el campeón. Hoy, hoy voy para hacer todo el campeón.